por fin tenemos la tarjeta de crédito de nanopay aliada digital que como sabemos está más focalizada a la mujer vamos a hacer el unboxing asimismo ver qué nos sorprenden qué sorpresas tienen para nosotros como sabemos esta tarjeta está más focalizada a la mujer debido a los diferentes beneficios que da bien en el transcurso del vídeo también vamos a abordar cada uno de ellos bien vamos entonces entrar a tema vamos a ir abriendo esta este paquete este paquete como vemos es algo muy sencillo sin embargo lo que importa yo creo que son los beneficios y yo creo que de entrada si hay muy buenos beneficios que nos ofrecen vamos a ir validando en el transcurso del vídeo asimismo para hacer la solicitud es algo muy sencillo por lo cual nadie va a tener ningún problema particularmente me tardé 10 minutos a los 15 minutos ya podía empezar a utilizar mi línea de crédito es algo que también me gustó debido a que nos dan una tarjeta digital también nos hacen una llamada para hacer la validación de nuestros datos esta tarjeta particularmente no es mía esta es la mía y una seguidora hizo el favor de prestarme su tarjeta para que podamos hacer este vídeo el día de hoy bien ahora sí vamos a ver qué sorpresa tienen para nosotros bien y aquí de entrada pues nos aparece el logo promocional de esta campaña de esta tarjeta bien aliada digital de mujeres para mujeres aquí nos dan comparte tu unboxing en redes sociales que es lo que estamos haciendo bien particularmente yo estoy muy a gusto como les hice mención yo tengo esta tarjeta y lo que más me gustó particularmente a mí de esta tarjeta es que podemos diferir directamente a través de mercado libre en meses sin intereses algo que la tarjeta de no sabemos que no nos los permite aquí tengo la de no bien y aquí tengo la de el banco el banco si nos permite pero la tarjeta no no nos permite bien entonces para mí desde mi punto de vista creo que los beneficios de nano pay son un poco mejor a los de no desde mi punto de vista a mis intereses personales desde mi experiencia personal tengo como más bien tengo como segunda opción en nano pay en primera opción tengo el banco esto es debido al cashback que nos da esta tarjeta nano pay no nos da ningún cashback sin embargo da muchos beneficios y más a través de esta nueva tarjeta sabemos que la de no no nos da como tal un cashback solamente beneficios si es que queremos o adelantamos nuestros pagos pero hasta ahí bien entonces por supuesto que esta información es variable para cada uno de nosotros y va a depender mucho a nuestros intereses para que pongamos en primera posición alguna tarjeta en particular bien entonces ahora sí vamos a ver qué más trae vamos a abrir este sobre bien una vez abierto vamos a ver qué más qué más trae este este paquete este pequeño paquete bien es algo muy muy sencillo muy básico pero yo creo que eso es lo de menos lo que nos interesa son los beneficios que ahorita vamos a entrar a esa parte que es muy importante bien de mujeres para mujeres algo que quieren focalizar mucho ellos aliada digital y la tarjeta pues si se ve se ve padre desde mi punto de vista bien se ve se ve bonita vamos a vamos a retirarla y en este mismo vídeo también vamos a hacer la vinculación que es algo muy sencillo bien esta es la tarjeta por la parte de atrás bien ahí tenemos los respaldos es una tarjeta mastercard golf por lo cual hoy hay muchos beneficios bien que tenemos que consultar hablar de ellos es muy extenso sin embargo a través de la aplicación lo vamos a poder hacer o a través de nuestro contrato también para que ustedes puedan solicitar la suya en la descripción del vídeo les voy a dejar un código para que ustedes lo copien y lo peguen al momento que se lo solicite y así ustedes les puedan dar una bonificación que es muy buena también para que aprovechen esta promoción bien entonces vamos a entrar a la parte de los beneficios generales de esta tarjeta son bastantes por lo cual solamente voy a centrarme en algunos sin embargo voy a ir dejando vídeo para que ustedes tengan un panorama general de los demás beneficios que ofrece esta tarjeta bien en primer lugar sabemos que es una tarjeta que no nos va a generar ninguna anualidad asimismo nos permite meses sin intereses bien en diferentes establecimientos también hay un respaldo de mastercard golf bien como que esto nos permite tener un mayor respaldo al momento que hacemos nuestras compras como por ejemplo que tengamos protección de precios bien al momento de efectuar nuestra compra y muchos beneficios más bien también sabemos que esta tarjeta si nosotros pagamos en tiempo y en forma no vamos a pagar ninguna comisión adicional bien es decir si pedimos mil pesos si ocupamos mil pesos para uno con para una compra son los mismos mil pesos que regresamos a la fecha límite de pago bien asimismo si en este caso somos clientes morosos es cuando entran estas tasas de interés por lo cual ya se vuelve poco rentable una tarjeta de crédito bien lo más atractivo de esta tarjeta es el programa de asistencia que tiene como tal aquí esta tarjeta no hace mención de un programa de asistencia sin embargo este los bancos tradicionales así le llaman a este tipo de servicios un programa de asistencia de multiasistencia y el convenio está a través de ikia asistencia que es una es una empresa que se dedica a brindar servicios de asistencia a muchos bancos bien regularmente son servicios preventivos así como también servicios de emergencia es decir que no necesariamente tenemos que accidentarnos para que podamos utilizar el servicio a diferencia de un seguro que sí o sí tenemos que enfermarnos tenemos que accidentarnos para hacer uso de él bien aquí esta carátula que ven ustedes aquí es de la información que envían al correo electrónico cuando se hace la contratación hay más beneficios solamente voy a mencionar los que están a la vista pero si ustedes una vez que revisen el contrato los beneficios cuando les envíen esta esta información van a ver que hay muchos más beneficios dentro de cada una de estas asistencias que voy a mencionar en este momento tenemos la ambulancia esta sí es un evento al año únicamente sin costo bien durante el periodo que dura la asistencia que es un año a lo que pude leer asimismo tenemos también asesoría orientación legal apoyo legal vía telefónica sin límite de eventos y totalmente sin costo bien asimismo tenemos médico y psicólogo sin límite de eventos y sin costo disponible las 24 horas también tenemos si en dado caso sufrimos un asalto tenemos el envío de un abogado un evento al año y totalmente sin costo para que nos pueda asistir también tenemos el concierge que es el último el cual nos brinda la herramienta de muchas este opciones de que podamos ocuparlo como un asistente para que nos pueda hacer reservaciones nos pueda dar recomendaciones y este último beneficio tiene bastantes este utilidades que le podemos dar en el día a día bien hay muchas cosas que podemos este pues hacer que de cierta forma este asistente lo haga por nosotros bien hay que validar toda esta información porque es mucha información aquí está el contrato de hecho se los voy a bueno no es el contrato si no es la carátula informativa bien aquí está el respaldo que les digo que es de ikia asistencia vamos a acercar un poco más bien todo esto es nuestro programa de asistencia tanto los términos y condiciones cuando si aplica y cuando no el respaldo de ikia asistencia que les mencionaba que es asistencias aquí no hay que pagar por estos beneficios este es algo muy bueno que nos da esta tarjeta la ambulancia que les hacía mención tenemos aquí la asistencia legal y aquí está el último que es el que prácticamente son todos estos beneficios que nos indica a través de su folleto oficial vamos a pasar ahora sí a la vinculación de la tarjeta es algo muy sencillo no nos demoramos ni un minuto bien y la aplicación es algo es una aplicación muy sencilla también únicamente pues para lo que se requiere no pagar la tarjeta activar ver nuestro saldo y ver algunos otros beneficios por ejemplo aquí si le tenemos mis beneficios nos aparecen los beneficios que acabo de mencionar un poco más este reducir la información aquí nos indica indica también para que podamos llamar y están disponibles las 24 horas para que podamos hacer uso de estas asistencias entonces vamos a hacer la vinculación aquí está la tarjeta física nos indica que pongamos los últimos cuatro dígitos de la tarjeta que nos enviaron así es la vinculación como vimos y está vinculada si aquí le ponemos pagar nos aparece los métodos que como podemos pagar siempre lo más recomendable es el primero tenemos más opciones y tenemos la tarjeta virtual que les hacía mención de un inicio y como ustedes pueden ver aquí la línea ya fue ocupada bien por lo cual la podemos utilizar ese mismo día apenas nos acaba de llegar la tarjeta se solicitó el día viernes si no mal recuerdo de la semana pasada y el día de hoy ya la tenemos aquí podemos tiene la tarjeta digital tiene un código dinámico para una mayor seguridad por lo cual si lo alzamos en alguna plataforma hay que volver a anexar debido a que ese código cuando lo queramos utilizar más adelante ya habrá expirado ya finalizando prácticamente los beneficios solamente los mismos muy por encima ya tengo un vídeo donde ejemplifico más acerca de esta tarjeta y amplío más unos temas para que ustedes tengan un panorama general lo cual lo pueden también revisar en la descripción del vídeo y asimismo yo creo que es una muy buena ventaja para todos aquellos que van iniciando con un historial crediticio o también diría que si quieren repararlo debido a que yo también tengo malos antecedentes crediticios esta fue la tarjeta que me aprobaron si no seguramente me hubieran aprobado la tarjeta que continúa de esta que es la og bien y que ofrece de cierta forma una mayor línea de crédito esto sería todo por el momento compartan sus dudas y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y